Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde en el último turno de coloquios de esta Universidad de Otoño. El título de esta mesa, como saben, es el... ¿Podemos cerrar la puerta, por favor, para que no se cuele ruido? Decía que el título de esta mesa, como saben, es el papel de China en el nuevo mundo multipolar. Y me parece un título ilustrativo, porque ambos términos ya prácticamente China y mundo multipolar van juntos, ¿no? No podemos hablar de mundo multipolar sin la consolidación de China como actor mundial, ni podemos hablar tampoco de China sin entender qué papel tiene este país en la configuración del mundo del siglo XXI. Sin embargo, creo que China sigue siendo un gran desconocido y por eso nos parecía que tenía interés, dentro de las charlas que hacemos sobre política internacional, hablar de China hoy aquí. Creo que, además, la izquierda europea es uno de los actores que menos lo entiende, que menos entiende el papel de China y a menudo se enreda en debates estériles sobre si China es más socialista o más capitalista, cuando China es, ante todo, una realidad geopolítica que cambia las relaciones de fuerza entre Occidente y el resto del mundo e inaugura nuevos escenarios que tendrán sus riesgos y sus oportunidades. Yo tengo que reconocer que, bueno, visitamos una delegación de la izquierda española a China en el año 2023. Fue la primera delegación después de que China se cerrara para solucionar la crisis del COVID. Y la verdad es que conocer China de primera mano, discutir con dirigentes de aquel país, pues ha cambiado un poco también mi forma de mirar las relaciones internacionales. Hay una anécdota de la primera visita que hizo la delegación estadounidense a China luego de décadas de guerra fría y de hostilidades, en la que Henry Kissinger, en una conversación informal –Henry Kissinger, saben ustedes, el secretario de Estado de Nixon–, en una conversación informal con Zhou Enlai, que era entonces el primer ministro de China, le preguntaba qué opina usted de la Revolución francesa. Y Zhou Enlai le contesta que la Revolución francesa fue en 1789. Quizás sea demasiado pronto para pronunciarnos sobre ella. Creo que esta anécdota sirve para entender la manera en la que hay que acercarse a China, con unas perspectivas más amplias, con unos tiempos distintos y, sobre todo, intentar entender más allá de nuestras categorías locales y, a menudo, eurocéntricas. China, además, está protagonizando una de las transformaciones políticas, económicas y sociales más importantes de la historia, creo que incluso en términos absolutos. China, como ustedes saben, es una civilización que tiene aproximadamente 5.000 años, pero que hace un siglo era un país profundamente humillado, intervenido por potencias coloniales, como Francia, Gran Bretaña, posteriormente ocupado por un vecino como Japón, el Japón imperial, aliado de los hitlerianos, y que en un siglo, y bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, pues ha conseguido levantarse de nuevo como una nación independiente, moderna y próspera. Estamos hablando, por tanto, que en un lapso de 30 años China ha conseguido sacar de la pobreza a 800 millones de personas y está forjando unas nuevas clases medias a partir de una filosofía propia, que tiene mucho que ver con el confucianismo y con el principio del gran Dao o el principio de la armonía social. Para ello, el concepto de comunidad tiene un papel mucho más importante que para las culturas occidentales individualistas. En estos 30 años o en estos 50 años, si cogemos toda la serie histórica desde la instauración de la República Popular, China ha pasado de ser un país eminentemente agrario a ser una potencia tecnológica, pasando por ese periodo manufacturero de gran fábrica del mundo de los años 90 que conocimos todos. Ahora mismo, China es una potencia tecnológica, como digo, está a la cabeza, por ejemplo, de la fibra óptica, ya impulsando el 6G en todo el país o impulsando el coche eléctrico. Por cierto, ahora, con una Europa abierta directamente, una guerra comercial, para poner unos aranceles de más del 70% a los coches chinos. Cuando ustedes recuerden, cuando decían que el gran objetivo de la Unión Europea para 2030 era disminuir las emisiones de carbono y que para eso el coche eléctrico tenía que jugar un papel fundamental. Bueno, pues ya estamos viendo cómo la geopolítica de bloques tiene mucho más interés para esta Unión Europea, de las finanzas y de los grandes centros de poder, que los objetivos ambientales. Bueno, todo este proceso, por supuesto, sabemos que también tiene sus contradicciones. Los últimos años también hay un combate contra la desigualdad en China. Pero yo recuerdo, y también lo quería traer en esta introducción a colación, una reflexión que me hizo un dirigente en China, sobre que para los países del tercer mundo, sobre todo, siempre hay que vigilar que hay una doble desigualdad. La desigualdad social es importante combatirla, pero luego hay una desigualdad entre naciones que China también tenía que combatir. Y, desde luego, en estos treinta años lo que ha hecho China es acortar totalmente la distancia entre China y el resto del mundo para no ser de nuevo humillada y vilipendiada, como fue en el siglo XIX. Ellos llaman al siglo XIX el siglo de la humillación y, por eso, ellos tienen muy presente que el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico y la soberanía es muy importante para que no les vuelva a pasar, bueno, pues, esas intervenciones imperialistas y coloniales que sufrieron en el siglo XIX. Bueno, es evidente que la revolución china, lo que ha sido China estos últimos años, pues, ha permitido poner de nuevo a un gran gigante en pie y mirar de tú a tú y hablar de tú a tú con sus antiguos colonizadores, con Gran Bretaña, con Francia, con Japón y también con los Estados Unidos. Y esta igualdad en el plano internacional, pues, también está permitiendo y da posibilidades a otros países para no solamente depender de los Estados Unidos, sino para poder hacer alianzas variables y múltiples. Y por eso hablamos de un mundo multipolar, donde ya no hay un solo centro, que sería Estados Unidos, organizado alrededor de la cebolla de Europa y Occidente, sino un mundo policéntrico, donde hay varios centros de poder. Y esto, efectivamente, como digo, pues, es la condición de posibilidad de muchos procesos de transformación, también de la izquierda, en América Latina, en África y en Asia. Bueno, ante esta realidad, yo creo que este debate también va a llegar aquí, ¿no?, y los europeos y los españoles, pues, tenemos que decidir un poco, pues, qué queremos ser de mayores, ¿no? Si queremos seguir siendo, pues, una extensión del poder de los Estados Unidos, si vamos a una guerra comercial con China y a una escalada de tensiones militares, donde, al final, como se está viendo con la guerra de Ucrania, los que pierden son nuestra economía, o si, por el contrario, pues, hacemos una reflexión soberana, con la posibilidad de una inserción propia e independiente de Europa en este mundo multipolar y aprovechar grandes oportunidades, como son las de la franja y la ruta de la que ahora hablaremos. Bueno, para comentar todas estas cosas, ¿no?, que lo menciono solo a modo de introducción, creo que tenemos una mesa de lujo, ¿no?, tenemos a Eduardo García, él es politólogo, máster en Relaciones Internacionales y analista internacional que participa en medios, como Canal Red, lo habréis visto ahí, descifrando la guerra, o El Salto. Tenemos a nuestra querida Arantxa Tirado, ya es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y, actualmente, también es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y, también, autora de libros que absolutamente os recomiendo, como Venezuela, más allá de Mentiras y mitos, Laufer o La clase obrera, No va al paraíso, junto al Nega. Y, por último, nos acompaña Pedro Barragán, que es uno de esos economistas de mirada amplia, de lo que antes ya se conocía como economía política, ¿no? Es miembro senior de la Cátedra China, interesado en el estudio de China, publica habitualmente sobre temas relacionados con este país en diferentes medios y en su propio blog. Es especialista en la transición española y ha desarrollado el archivo de la transición, ha compaginado su actividad económica en los mercados de futuros financieros con su participación en organizaciones que buscan, precisamente, la transformación social. Si os parece, este orden de presentación sería un poco el orden de la mesa. Yo plantearía intervenciones sobre diez, quince minutos y, después de estas intervenciones, podríamos abrir al público un turno de palabra o, incluso, yo lanzar alguna pregunta disparadora que sirviera para estimular el debate. Por mi parte, nada más, y les doy la palabra a ellos. Bueno, gracias, Javier. Bueno, a mí me gustaría, lo sabe además Javier bastante, poder quedarme después al turno de preguntas. Como tengo que coger un tren a las ocho y media va a ser un poco complicado, pero el escueto tiempo de las intervenciones, al menos, me va a permitir eso. Así que, si me vais a levantarme poco después de mi intervención, es por eso. En cualquier caso, os recomiendo que os quedéis, porque tanto las intervenciones de mis compañeros de mesa como, sin duda, el turno de preguntas van a ser muy enriquecedores. Bueno, he decidido aprovechar esta circunstancia de que tenga que abrir yo la mesa para plantear mi intervención desde un punto de vista más general, es decir, profundizando no solo en China, sino también en la mirada que Estados Unidos tiene sobre China como gran polo de poder a escala internacional y cuál es la determinación que la existencia de un proceso de desarrollo autónomo por parte de China ha generado en el gran polo de poder imperialista, que es el polo de poder que dirige Estados Unidos. Porque, si hablamos de polos, y efectivamente lo que nos ha traído la emergencia del proyecto económico y político del Partido Comunista de China es un mundo multipolar, tenemos que hablar realmente de dos realidades muy diferentes. Por un lado, tenemos un polo, el principal polo de poder internacional, todavía a día de hoy, que es el polo liderado por Estados Unidos, que es un polo, además, organizado, articulado, con cerca de 80 años de existencia y con una política exterior coordinada entre sus distintos actores y que, además, ha sido bastante eficiente durante bastantes décadas a la hora de defender sus intereses. Y, por el otro lado, tendríamos una suerte de polos que son variados, que van cambiando, que van alternando, que no están articulados y que, por ahora, son eminentemente emergentes. Cuando hablamos, por ejemplo, del polo latinoamericano, el polo latinoamericano no es como el polo proestadounidense porque depende mucho, por ejemplo, de qué mirada tenga cada uno de los gobiernos, que en la mayoría de países cambian cada cuatro, cinco o seis años, la mirada que ellos tengan sobre la integración regional. Entonces, esas variaciones dentro de los propios gobiernos hacen que, por ejemplo, el polo latinoamericano no se constituya como un verdadero polo de poder. Lo mismo pasa con China, que intenta tejer una suerte de polo de alianzas dentro de ese pacífico, pero que, por la injerencia que Estados Unidos logra tener en esa región, no lo consigue. Lo que pasa es que China es tan grande y tan poderosa que constituye por sí misma un polo. Y, de hecho, lo que hace que el estudio de China sea tan importante son tres caracteres. Primero, el hecho de que China por sí misma ya constituya un polo inevitablemente por el poder que tiene. Es un poder que es por conectar la cuestión demográfica de China, el segundo país más poblado del mundo, y quintuplica prácticamente la población de Estados Unidos, junto con el hecho de que han logrado un desarrollo de su capitalismo nacional, luego veremos que tiene matices, ¿no?, de manera autónoma y soberana, junto con el desarrollo de unas capacidades militares que, si bien no están a la altura de Estados Unidos, empiezan a ser capaces de ejercer una cierta persuasión en la injerencia que Estados Unidos intenta hacer en el Asia-Pacífico. Y, luego, una tercera característica que hace que, bueno, las otras dos características realmente que hacen que el estudio de China sea necesario, primero, es una más de orden metodológico, ¿no? Desde la perspectiva del marxismo, una de las definiciones, creo yo, más acertadas de lo que es el socialismo, los procesos socialistas, es justamente que son eso, procesos. Es algo que, a menudo, la izquierda europea, cuando busca analizar gobiernos y procesos políticos más allá de Europa, trata o comete a menudo el error de entender procesos como el chino, no como un proceso, sino como una foto fija. No necesariamente significa que todo aquel país que tenga en su gobierno a un país que se llame Partido Comunista se tenga que aceptar como un proceso socialista y punto, pero el análisis tampoco puede ser… Bueno, veo la foto fija de este país y, como veo, por ejemplo, que tiene capital privado internacional entrando en el país y que, además, dentro de su economía se dan dinámicas de extracción de plusvalía, entonces ya lo descarto absolutamente como un proceso socialista, porque entonces habría que haber descartado, por ejemplo, a la Unión Soviética durante los años de la nueva política económica de Lenin y no quedaría ningún país en la historia que haya sido socialista porque todos han tenido durante algún momento de su vida un momento de desarrollo capitalista. Y el tercer elemento que hace que el estudio de China sea tan interesante es, fundamentalmente, que los éxitos a lo largo de los últimos 35 años, en términos internacionales, de sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, que los liberales a menudo dictaminan que son éxitos del capitalismo, realmente son éxitos del proyecto económico del Partido Comunista de China. Porque, en realidad, mientras en buena parte del mundo las dinámicas del capitalismo extractivista han sumido en una pobreza relativa mayor a las periferias del mundo, el país que ha logrado sacar a estos cientos de millones de personas de la pobreza ha sido prácticamente, en forma exclusiva, China. Entonces, esos éxitos, ese giro, ese cambio en la economía internacional, la situación de la clase trabajadora internacional, en términos agregados, se debe, en buena medida, a los éxitos del proyecto económico del Partido Comunista de China. Lo caractericemos como lo caractericemos. Tanto si es un proyecto de capitalismo, de desarrollo capitalista, que se va a consolidar como un capitalismo nacional, como si es, como si lo entendemos, como un proceso económico temporalmente capitalista que llegará al socialismo. En cualquiera de los dos casos, lo cierto es que ese proceso económico ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza. Entonces, redondeando, esta dinámica de polos, donde habría una serie de polos emergentes, no articulados, que varían en función del momento, y un gran polo organizado, nos obliga a estudiar qué es este gran polo organizado. Es decir, ¿por qué hablamos de que Estados Unidos sí constituye, él y sus aliados, el principal polo de poder a escala internacional? Bueno, pues porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo como sistema rector del poder internacional no se elimina, no termina, sino que muta. Y además muta de manera radical, que es algo que a menudo, incluso desde análisis marxista, se omite. Que es que aquel imperialismo previo al 1945, entre fines del siglo XIX y el 1945, que definió Lenin y otros autores marxistas, se caracterizaba por la disputa interimperialista. Es decir, los grandes polos de poder imperialista eran estados nacionales, que entre ellos disputaban, incluso fueron a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial y a guerras anteriores, por el control de las periferias. Sabemos la disputa entre el imperialismo ruso y el japonés por la disputa del Asia-Pacífico, la disputa entre los estados imperialistas europeos por el control del continente africano. Todo ello lleva a dos grandes conflagraciones, hasta que termina en 1945 con la victoria de uno de los bloques imperialistas frente a otro de los bloques imperialistas. Afortunadamente, el bloque imperialista el menos malo, por así decirlo, con bastante diferencia. Pero la característica fundamental del mundo post-1945 fue la gigantesca destrucción a la que se sometió a los países europeos, a los países imperialistas europeos. Los cuales quedaron en una situación tan horrorosa, una infraestructura absolutamente destruida, necesitarían décadas para reconstruir sus economías nacionales, pero uno de ellos no tuvo bajas en su territorio, no tuvo prácticamente destrucción en su territorio, salvo en algún territorio de ultramar, que fue Estados Unidos. Y Estados Unidos, tras 1945, le ofrece tácitamente un pacto a los estados imperialistas, a todos, tanto a los que habían ganado la guerra, Reino Unido, Francia y otros, como a aquellos que la habían perdido, Japón o incluso Alemania, como incluso a aquellos estados que se habían beneficiado históricamente del extractivismo económico que generaba el dominio imperialista en las periferias, pero que tampoco habían tenido un papel predominante en términos militares, como los países escandinavos. Y el pacto que les ofrece es, bueno, vamos a un nuevo imperialismo. Obviamente no con estos términos, pero lo que estaba tacito era ir a un nuevo sistema imperialista, en el que ya no iba a haber disputa interimperialista, sino que se iba a conformar un sistema de poder que muchos autores han venido a calificar como el imperialismo colectivo o colectivizado, liderado por Estados Unidos. Ya no se iba a pugnar, ya no iba a haber una guerra entre Francia y el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, con Estados Unidos. Eso ya no iba a ocurrir. Ahora todos se iban a poner debajo del paraguas de Estados Unidos y juntos, colectivamente, iban a afrontar los retos que el imperialismo históricamente había tenido que afrontar. Ese imperialismo colectivo, como sistema de dominación internacional liderado por Estados Unidos y al que los distintos polos imperialistas se subordinaron, con mayor o menor poder relativo, actores como Alemania, Reino Unido o Francia, conservaron un cierto poder de decisión, sobre todo en sus ámbitos históricos de influencia, como por ejemplo el sudeste asiático en el caso de Francia, donde los Estados Unidos daban un cierto margen de actuación a Francia, y otros Estados menores, nuevamente, pequeños Estados europeos, Estados escandinavos, algunos actores o el propio Japón, delegaban, pero se beneficiaban del liderazgo estadounidense. Eso opera, de una manera muy específica, hasta 1989 o, en sí, hasta la disolución del bloque soviético, porque hasta entonces la prioridad de este bloque imperialista colectivo había sido, primero, buscar el colapso del principal polo de oposición, del principal espacio contrahegemónico a nivel internacional, que era, evidentemente, la Unión Soviética, y además coordinarse en la represión de los movimientos de lucha de clases, de los movimientos del movimiento obrero organizado en las periferias y de los gobiernos antiimperialistas, algo que vimos de manera absolutamente cruel en América Latina durante aquellas décadas con las operaciones dentro del plan Cóndor. Cuando el imperialismo colectivo logra, efectivamente, el colapso de la Unión Soviética, entran en una etapa que dura menos de 20 años, realmente, hasta el 2008, que es la del sueño o la ensoñación unipolar. Es decir, ya está, ya hemos triunfado, no hay Unión Soviética, no hay grandes movimientos obreros organizados, no hay grandes gobiernos antiimperialistas que puedan confrontarnos, y lo único que queda es la gestión tecnocrática del dominio imperialista colectivo sobre las periferias, a las que vamos a seguir explotando, a las que vamos a seguir robando sus recursos naturales y de las que vamos a seguir beneficiándonos de su mano de obra barata. Barata porque nosotros la abaratamos con las dinámicas del comercio desigual, no porque esos trabajadores decidan, ni siquiera esos países decidan que sus trabajadores sean baratos. En 2008 eso cambia, y no necesariamente por la crisis, aunque coincida, sino por la llegada al poder de Barack Obama. Barack Obama y su administración hacen una lectura correcta sobre el sistema internacional, que es que ahora volvía a haber un actor contrahegemónico. Ese actor contrahegemónico era China, que de alguna forma había traicionado la imagen que los propios estadounidenses se habían hecho de China. Porque China, cuando llega al poder Teng Xiaoping, el segundo líder más importante de la historia del país, junto a Mao Tse Tung y ahora junto a Xi Jinping, los tres grandes líderes del Partido Comunista de China desde su llegada al poder, inicia un proceso de desarrollo económico que él llama o que su gobierno llama el desarrollo del capitalismo, desarrollo de una economía de mercado orientada al socialismo. Tiene varios nombres. O socialismo con características chinas. Esto es muy sencillo. Se empezaba a permitir, y se parece además bastante a la nueva política económica de Lenin, pues se fundamentaba en empezamos a recibir capitales privados internacionales, es decir, permitimos que Occidente y que los grandes países imperialistas nos perifericen, es decir, nos utilicen para extraer nuestros recursos naturales y utilicen a nuestra mano de obra barata o abaratada, a cambio de que una parte importante, como mínimo la mitad del capital invertido en China y del capital que genera, que se reproduce dentro de China, tenga que quedarse dentro de los circuitos nacionales. Y además, el Estado chino, dirigido por el Partido Comunista de China, decide, nosotros además vamos a dirigir, como este capital, se va a utilizar. Vamos a dar grandes ideas matrices, grandes ideas marco para que las empresas, muchas de ellas públicas, pero no necesariamente públicas, desarrollen al país de manera integral, a punto tal que las grandes empresas chinas tenían que acatar unos requisitos muy estrictos, unos planes muy estrictos bajo la amenaza de ser incluso expropiadas. Alguna lo fue, de hecho. A lo largo de esos años, en la prepotencia de las élites estadounidenses, que siempre han visto así a las periferias, pensaron que cuando China alcanzase un nivel de desarrollo relativamente decente en su sistema de producción capitalista, más o menos creciese la clase media dentro del país, eventualmente iba a haber un cambio político, el Partido Comunista de China iba a perder el poder y básicamente China iba a pasar a formar parte del entramado de poder colectivizado liderado por Estados Unidos. El Partido Comunista de China nunca quiso eso, curiosamente se lo decía, pero Estados Unidos tampoco hacía mucho caso, o sea, no es que le engañase realmente, el Partido Comunista de China les decía, nosotros nos estamos desarrollando y estamos permitiendo tu capital para eventualmente sobre una potencia e ir contra ti. Estados Unidos decía, Sí, seguro, no te preocupes. Bueno, así fue. Más o menos a lo largo de la primera década del siglo XXI, Estados Unidos comenzó a darse cuenta de que, en efecto, así había sido y que China empezaba a tener poder económico, por ejemplo, para poner en jaque algunas de las industrias estructurales de la economía estadounidense. Y ahí es cuando el gobierno de Barack Obama, previamente la propia Hillary Clinton lo había explicado en varios artículos, introduce una política de Estado que se ha mantenido como el elemento número uno rector de la política exterior estadounidense desde aquel año, tanto mediante la administración de Obama, la administración de Donald Trump, la administración de Joe Biden y tanto Trump ahora como Harris, también mantienen que va a seguir siendo la prioridad absoluta de Estados Unidos por encima de Oriente Medio, por encima de Europa, por encima de América Latina, que es lo que se vino a denominar el pivot to Asia, es decir, el giro hacia el Asia-Pacífico. La prioridad ya no era Oriente Medio, seguía siendo importante, no era la prioridad, la prioridad ya no era cuidar de lo que históricamente habían llamado el patio trasero, América Latina, seguía siendo importante, pero no era la prioridad, ni mucho menos lo era Europa, porque daban por hecho el apoyo de los Estados Europeos al eternum hiciera lo que hiciera Estados Unidos, no se equivocaron tampoco, porque en efecto es así. Y al poner como prioridad absoluta a China, reflejaron, ilustraron al mundo que en ese proyecto histórico de las élites estadounidenses, que se define en todo momento, en todo contexto, durante los últimos 150 años, como pase lo que pase, tenemos que impedir que quien sea el actor contrahegemónico en ese momento se consolide. Ese es básicamente el elemento número uno de la estrategia internacional de Estados Unidos. Si existe un actor contrahegemónico, hay que destruirlo. Punto. Nosotros tenemos que ser el sheriff internacional, tenemos que ser el actor número uno en el entramado internacional, tenemos que ser el líder dentro de los líderes, es decir, el eje, el polo que dirija a los grandes actores imperialistas y si surge un actor contrahegemónico, como la Unión Soviética en su momento y como ahora China, sea como sea, tenemos que hacer que colapse. Eso es lo que están intentando ahora mismo con China. ¿Qué es lo que pasa? Ese Pivot to Asia a día de hoy marca la política exterior estadounidense en 2024. Y esto es curioso porque incluso con el genocidio en la franja de Gaza abierto, con la guerra a la que Israel quiere llevar a la región de Oriente Medio, con la guerra en Ucrania, con las dinámicas políticas en América Latina, con los golpes de Estado de orden antiimperialista que tienen lugar, por ejemplo, en la región del Sahel, con todos esos movimientos las élites de los dos grandes partidos estadounidenses siguen diciendo bueno, lo principal es China. Es decir, Trump, que tiene razón en esto, plantea que Estados Unidos tiene que abandonar a Ucrania. Es una decisión inteligente. No puede seguir destinando recursos desde la perspectiva estadounidense a una guerra que eventualmente, muy probablemente, va a perder cuando China está tomando posiciones diplomáticas, por ejemplo, en torno a Taiwán. Entonces, ese pivot to Asia ha venido fracasando desde el momento en el que se implantó, al menos en su objetivo fundacional, que era buscar, como digo, el colapso de China. Porque, y aquí entramos a preguntarnos qué es China, qué narices es China, China es un proceso político, ahora mismo. Y de hecho, la lucha de clases en China, a diferencia de en países occidentales o en países con sistemas liberales de partidos, donde la lucha de clases se da, por ejemplo, en momentos electorales, donde la clase trabajadora puede elegir votar a los representantes de sus intereses o a los representantes de los intereses de la patronal, en China no funciona así. En China, la lucha de clases a día de hoy se da dentro del Partido Comunista de China. Dentro del Partido Comunista de China hay, fundamentalmente, dos grandes líneas de pensamiento. La que plantea, ok, muy bien el modelo de desarrollo económico capitalista, pero en el año 2049, cuando cumplamos cien años, tenemos que expropiar buena parte de las empresas y proceder al socialismo una vez nuestro país esté ya plenamente desarrollado y tenga las capacidades militares para defenderse de cualquier tipo de agresión estadounidense. Y luego hay otra línea que lo que plantea es, bueno, está muy bien el folclore, está muy bien la hoz y el martillo, la bandera roja, están muy bien las fotos de Mao, pero ¿cuándo vamos a ser un país verdaderamente capitalista y cuándo vamos a ser un país imperialista? Porque al mismo tiempo las grandes empresas chinas le dicen al Estado, bueno, ¿cuándo me vas a dejar expoliar el tercer mundo? Y sobre todo, ¿cuándo vas a utilizar tu poder estatal y tu poder militar para que yo pueda de manera más beneficiosa expoliar el tercer mundo? Porque las grandes empresas chinas dicen, bueno, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando los grandes monopolios estadounidenses necesitaban recursos naturales en América Latina, golpe de Estado que te crió. Funcionaba así. A día de hoy, Elon Musk sabe que si necesita un golpe de Estado en Bolivia, la administración demócrata o la administración republicana se lo va a facilitar. Eso funciona así en la economía estadounidense y en la proyección internacional de la economía estadounidense. Las empresas chinas ahora mismo no pueden estar seguras de esto. Es decir, si mañana una gran empresa china o un gran puñado de conglomerados chinos necesita extraer de manera rápida, eficaz y ágil el litio de Bolivia, Chile y Argentina, estas grandes empresas no pueden estar seguras de que el Estado chino vaya a facilitar, por ejemplo, un golpe de Estado en Chile, un golpe de Estado en Bolivia o un golpe de Estado en Argentina. Porque nunca lo ha hecho. Esa es la gran diferencia a día de hoy entre el modelo de desarrollo chino y el modelo de desarrollo estadounidense. Esto lo caracterizó Claudio Katz, un autor marxista argentino, cuando planteó, bueno, que del proceso de desarrollo chino se pueden decir muchas cosas, pero hay una que no se puede negar, que es que lo ha logrado sin disparar un solo tiro fuera de su frontera. Nunca. De hecho, los dos conflictos militares que tiene abiertos China son uno en la frontera, Cachemira, etc., con la India, que es un conflicto de carácter fronterizo, independientemente de con quién vayamos, ¿no?, en esta disputa como si fuera un partido de fútbol, es una disputa de carácter fronterizo, o la cuestión de Taiwán, que es un elemento irresuelto de su particular guerra civil. Entonces, esto ya, por ir cerrando, nos deja tres posibles salidas del proceso político económico de China. Dos de ellas no le gustan nada a Estados Unidos y una sí. La primera sería que, mediante la presión militar que Estados Unidos hace en el Asia-Pacífico, tomando posiciones en Taiwán, o logrando alianzas con estados como Corea del Sur o como Japón, el AUKUS con Australia y Reino Unido, o incluso las posiciones que está tomando con Islas del Pacífico, lograr el colapso del sistema político y económico chino y que China adhiera al sistema imperialista colectivo de Estados Unidos. Es poco probable ahora mismo. Y luego hay dos salidas. Que ninguna de ellas beneficie a Estados Unidos. Una, que dentro del Partido Comunista de China gane la lucha ideológica y la lucha de clases aquellos sectores que quieren que China se convierta en un estado imperialista al uso, mantenga o no mantenga el folclore, la izquierda europea tendrá que estar atenta porque el folclore lo van a mantener. Lo que pasa es que si transicionan a un estado imperialista no nos lo van a decir, evidentemente, pero tendremos que saberlo porque, entre otras cosas, pueden generar un golpe de Estado, iniciar una guerra de ocupación imperialista, etcétera. Y luego, la tercera salida sería que ganen la lucha de clases aquellos sectores dentro del partido que plantean lo contrario. Hemos logrado el desarrollo del capitalismo, para el 2049 lo habremos logrado consolidar y tendremos un ejército capaz de persuadir cualquier agresión de Estados Unidos, vamos a transicionar al socialismo. Si ocurre esto último, el mundo volverá a tener un polo que, independientemente de sus contradicciones, pueda empujar, por ejemplo, la lucha de clases en las periferias. Por eso China preocupa tanto a Estados Unidos porque, en cualquiera de los dos escenarios más probables, tanto el que le gusta o le debería gustar a la izquierda europea como al que no debería gustar a la izquierda europea, ninguno de los dos beneficia a Estados Unidos en absoluto. En uno tiene un competidor imperialista y volveríamos a la lógica de la disputa interimperialista con un gran polo de poder y en el otro habría un Estado socialista desarrollado como lo fue en su momento la Unión Soviética. Así que, básicamente, va a haber que estar muy atentos de lo que ocurre en Taiwán, de lo que ocurre en las Islas del Pacífico porque es ahí donde Estados Unidos pone su foco. Presionando militarmente a China, cree que puede evitar que China siga desarrollándose económicamente en línea, además, con la guerra comercial. De momento, no está siendo exitoso pero, bueno, sabemos que la política internacional puede dar giros contundentes y lo que hace cinco años era inimaginable, hoy lo tenemos en Ucrania, lo tenemos en Oriente Medio y puede cambiar también en Taiwán. Aplausos Buenas noches, yo creo ya, muchas gracias a Javier y a la gente de Podemos por la invitación, es un gusto estar acá. Después de esta magnífica panorámica que ha dado Eduardo, es una lástima que no se quede porque me gustaría también establecer algún tipo de diálogo con algunas cosas que él ha dicho pero, bueno, confío en que más adelante se pueda dar. Yo he preparado una intervención un poco en la lógica de lo que me pidió Javier que es enfocando en una de mis áreas de especialidad que no es China, es América Latina y triangulando, por supuesto, porque todo lo que sucede en América Latina tiene que ser visto desde la óptica de los intereses de Estados Unidos triangulando con ese otro actor que es, sin duda y todavía pues el hegemón del sistema internacional, es decir, la potencia, la superpotencia, igual que China es una superpotencia, la superpotencia que todavía, a pesar de todo, ostenta la primacía en la jerarquía del sistema internacional, sabemos que no hay democracia, no hay una jerarquía de poder donde todo se dirime en última instancia por cuestiones no tanto de valores, de principios, sino del ejercicio, de la imposición del poder en último término por lo militar y que, digo a pesar de todo, ¿por qué? Porque es una superpotencia que ya desde hace décadas los propios analistas observadores estadounidenses vienen percibiendo que se encuentra en una crisis, una crisis que obviamente también se relaciona con esta pujanza, algunos autores dirían no es la emergencia de China, es la reemergencia porque China siempre ha estado ahí, lo que pasa que nosotros no la hemos visto, ¿no? Desde nuestra posición neurocentrada, nuestra visión occidentalocéntrica del mundo, de la historia que también un poco ha apuntado Javier por aquí, entonces, obviamente, conforme Estados Unidos por una serie de factores, algunos internos, otros de su proyección externa, ha ido en ese declive hegemónico, esto ha sido aprovechado por China para posicionarse de una manera silenciosa, pragmática, sin aspavientos, muy a como hace China las cosas en el sistema internacional para ir incluso convirtiéndose pues en uno de los acreedores de la Reserva Federal de Estados Unidos, en uno de los principales socios comerciales de muchos de los países de América Latina en un lapso de tiempo muy corto, incluso lo que hoy Estados Unidos establece como pues su competidor estratégico en su estrategia de seguridad nacional al mismo nivel que la Federación de Rusia, pero yo creo que incluso un paso más allá, y esto se vio pues en el último documento que hizo la OTAN en la cumbre de Madrid donde por primera vez se menciona a China como un desafío sistémico, o sea, un actor internacional que desafía el propio sistema y que pone en riesgo el qué, pues obviamente los intereses de Estados Unidos que en la retórica se revisten de esta expresión que seguramente ahora le suena mucho porque se repite a raíz del conflicto primero entre Ucrania, Rusia o OTAN, Rusia como se le quiera llamar y luego pues también con el genocidio de Israel en Gaza y ahora una ofensiva contra Líbano que es el orden, este orden internacional basado en normas. ¿Qué es el orden internacional basado en normas? Pues es toda la arquitectura que se construye después de la Segunda Guerra Mundial en buena medida a imagen y semejanza de Estados Unidos toda una serie de instituciones de valores que se podrían resumir en los valores de Occidente que están también en crisis y precisamente pues por estos dos conflictos por la respuesta que ese Occidente está dando en diferentes ámbitos a lo que está sucediendo a la guerra Rusia-Ucrania y el agravio comparativo la doble vara de medir respecto pues a lo que está pasando en Gaza. Ya desde un tiempo a esta parte Estados Unidos viene construyendo esta amenaza de, bueno, siempre, ¿no? Ya lo ha dicho Eduardo de cómo Estados Unidos concibe a cualquier retador hegemónico como sería el caso de China pues como un enemigo al que hay que pues aniquilar y hay que evitar, ¿no? Hay que destruirlo a como de lugar y también las posibilidades de, una cosa la que iré ahora que es de que ese actor pueda construir en torno a sí un bloque de poder contrahegemónico, ¿no? Se trata de aniquilar esa posibilidad. Entonces, ya de un tiempo a esta parte se viene construyendo pues la conceptualización ideológica o superestructural de lo que es una amenaza que es muy material, ¿no? Y entonces se habla de las democracias iliberales, ¿no? Rusia, la Federación de Rusia sería una democracia liberal, China no sabemos si sería iliberal o ya directamente autocracia, dictadura, pero también sabemos que realmente el problema no es un problema ideológico, ¿no? Es un problema que tiene que ver con el reparto de poder. Claro, unas premisas antes de meterme en el tema de América Latina un poco a raíz de cosas que decía Eduardo sobre los polos de poder y demás. Hay autores que impugnarían la idea de que estemos en un mundo multipolar en qué sentido. En el sentido de que haya polos alternativos, es decir, que planteen mundos contrapuestos como pudiera ser en la época de la bipolaridad de la Guerra Fría donde teníamos una Unión Soviética que con todas sus contradicciones, pragmatismo y demás sí planteaba un modelo de acumulación socialista, unos valores, una ética, era producto de una revolución que puso el primer Estado obrero de la historia, etcétera, etcétera. Esto, hoy en día, muchos autores no lo ven así, ¿no? Ni siquiera con la China socialista, comunista, como se le quiera llamar. Bueno, esto es un elemento a tener en consideración porque yo creo que sí cambia mucho, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una multipolaridad en lógica de diferentes proyectos de acumulación capitalista, algunos con más intervención estatal, otros con menos? ¿O estamos hablando realmente de lo que decía Eduardo de la existencia de un segmento dentro del Partido Comunista chino que sí apuesta por quizás dentro de 500 años en su lógica histórica poder tener un socialismo diferente al que ahora mismo hay, que es un socialismo donde pues tenemos multimillonarios, miembros del Partido Comunista de China, ¿no? Como el profetario de Alibaba o de otras grandes empresas o, bueno, no sé, es un poco un socialismo un tanto sui generis, ¿no? La vía china al socialismo está bien porque cada cada país y también en América Latina ha habido las vías chilenas al socialismo, la vía cubana al socialismo y no se trata de que a los europeos, a la izquierda europea le tenga que gustar ese socialismo, le tiene que gustar a los chinos, ¿no? Le tiene que gustar y claro, también en China pues hay disidencias en el sentido de, desde una perspectiva de izquierdas. bueno, decía Eduardo, es que estoy reconfigurando la intervención porque lo que yo tenía era como muy de dar datos de presencia de China en América Latina y tal. Decía, ¿no? Si a China le hace falta, no le hace falta entroncándolo con el tema este de los golpes de Estado y demás en América Latina, bueno, es que a China no le hace falta, bueno, no le ha hecho nunca falta interferir en los regímenes internos en si hay una democracia porque a diferencia de Estados Unidos, China no es un actor hipócrita, no exige, o sea, China quiere hacer negocios, quiere tener unas relaciones basadas en el respeto recíproco, o sea, quiere que no se metan con su elección de su vía al desarrollo y tampoco interferir en la vía al desarrollo que tenga ese otro Estado. Entonces, no es independiente, yo creo que el otro día, por ejemplo, hace unos meses, pues se puede ver ese pragmatismo chino en la visita que hacía la presidenta peruana actual, vamos, yo no, creo que por aquí está Laura Arroyo, puede explicar, a mí me parece esta señora que no tiene ningún tipo de legitimidad para ser presidenta de Perú y representa lo peor, está ahí usurpando un poder a través de un golpe de Estado y ha ido a China y se ha reunido con los máximos dirigentes y China, que uno pudiera pensar, es más pues un Estado de izquierdas o más simpatizante, tiene lazos más estrechos, alianzas estratégicas con algunos de los países que cuestionan el imperialismo estadounidense como Cuba, Venezuela, Nicaragua, bueno, pues ahí está, ¿no?, haciendo negocios con Perú que es un sitio donde tienen grandes inversiones, intereses en el litio, etcétera. Es decir, China va a seguir ganando en su lógica como apuntan en su política exterior hacia América Latina y en otros países, lógica win-win, todos ganamos, ¿no? Entonces, ese pragmatismo yo creo que también explica que no sea un debate, ¿no? O sea, que las empresas chinas en buena medida pues con un porcentaje mayoritario, muchas de ellas del Estado, pues pueden invertir en cualquier sitio porque no es problema el tipo de régimen político de donde van sus inversiones. Eso sí, es importante que esas inversiones, esa inversión extranjera directa de las empresas chinas tenga aprobación por parte del Estado. Es decir, se prioriza, claro, que haya unas alianzas estratégicas, pero a lo que voy es que esas alianzas estratégicas pueden ser muy flexibles porque no están fincadas tanto en principio sino en unas necesidades de desarrollo propio que son las que apuntan pues la proximidad o no. Esto ahora, las relaciones de China con América Latina han tenido diferentes fases, han tenido fases más ideológicas en el contexto de la Guerra Fría con una perspectiva como más antiimperialista y luego han ido hacia este pragmatismo donde China también está apostando por propiciar alianzas en lógica de cooperación sur-sur autopercibiéndose como ese gran aliado ese líder del sur que aparentemente tendría una relación pues simétrica con los países pero la realidad es que es imposible China es un gigante no solo en términos demográficos económicos y demás y tiene una capacidad yo creo que ahora lo explicará mucho mejor el compañero que no me acuerdo tu nombre Pedro perdona es decir que que China al lado de las economías de países que se han insertado en el sistema internacional de manera dependiente como son todas las economías de América Latina y el Caribe que han tenido una relación además que han pasado de un colonialismo aunque ahora se niegue porque eran virreinatos ojo que no eran colonias ya lo sabéis ¿verdad? bueno ese colonialismo que tiene que genera unas estructuras económicas determinadas por ejemplo pues la característica primario exportadora es decir que las economías estén basadas prácticamente en la producción de un bien bueno un bien de producir que se yo pues vegetales o explotación minera y tal y prácticamente vendérselo a un país casi en exclusiva pues se ha pasado de sustituir en ocasiones o algunas voces críticas dirán bueno se ha pasado de vendérselo a Estados Unidos a vendérselo a China a que China ha llegado a América Latina y no ha roto con esas dinámicas de explotación de recursos de lógica primario exportadora que mantienen a los países latinoamericanos y caribeños en una misma relación de dependencia por mucho a lo mejor que se quisiera romper con eso pues es muy difícil porque estamos hablando de sedimentación de estructuras económicas de siglos y que requerirían de una inversión de una industrialización de una transferencia tecnológica que no siempre es tal porque también cuando las empresas chinas intervienen y tienen concesiones yo que sé de obras de infraestructura o de explotación de determinados pues minerales no necesariamente propician esa transferencia tecnológica a veces también ponen planteamientos o requerimientos condicionalidades de traer pues tecnología y empresas de China al país donde van a explotarlo es decir que se genera lo que algunos han llamado un efecto mixto que es que por un lado es beneficiosa la inversión porque dinamiza y supone inyección de dinero y a veces como en el caso de Venezuela incluso ayuda a romper el cerco de unas medidas coercitivas unilaterales que afectan a la industria petrolera sobre todo después de Donald Trump en el último episodio este con el señor Guaidó pero a la vez pues tienen unos efectos que perjudican porque además también pues por ejemplo la presencia comercial que China se ha convertido en el primer socio comercial segundo en función de cada país pero países de derechas e izquierdas o sea de todo tipo de muchos de los países de América Latina inundando esos mercados con sus manufacturas impidiendo también que haya pues un desarrollo industrial de esos países que no quiere decir que porque China llega no lo hacen a lo mejor no lo hacían igualmente pero bueno que son esas contradicciones que para bajarle un poco a lo ideológico que está bien tenerlo pero también ver fríamente con un poco de pragmatismo de esa diplomacia pragmática que tiene China que por otra parte yo creo que es muy interesante porque tiene la capacidad de hacer un trabajo de confrontación indirecta con Estados Unidos que cuando se requiere es más visible siempre desde un discurso no tan confrontativo y menos en América Latina pero que va dando pasos y va posicionándose y va posicionándose además de una manera que Estados Unidos ya está percibiendo cada vez más con gran preocupación cuando te metes a ver las páginas de los think tanks y analistas estadounidenses sobre China bueno están obsesionados con la contención a China y a la Federación de Rusia en América Latina porque para ellos está tocando temas que ya bueno para ellos todo afecta su seguridad nacional también Venezuela una amenaza para su seguridad nacional pero el mismo por ejemplo hecho de que países de América Latina decidan comprar la tecnología 5G a China que Huawei se posicione ni se diga que China pretende hacer un ¿cómo se llama Panamá? un canal aunque no se haya concretado todavía creo en Nicaragua que sea alternativo al de Panamá toda esa serie de cosas lo ven como pasos que está dando China en contra de su seguridad porque tienen que ver según ellos además después de la pandemia y esto es interesante ¿no? como China se posiciona muchísimo con el después bueno durante el COVID con el tema de la vacuna y como ahí Estados Unidos y Europa hacen su contraofensiva de impedir incluso que las personas latinoamericanas pudieran entrar a Europa con las vacunas chinas esto le pasaba a gente de México de otros países o sea en esa bueno diplomacia de las vacunas ¿no? guerra de las vacunas o farmacocolonialismo como le dijeron algunos ¿no? entonces ahí China se ganó también muchos aliados el respeto porque ayudó a muchos países a tener la vacuna cuando pues Europa y Canadá y Estados Unidos estaban tratando de acaparar y entonces según Estados Unidos esto ha sido una manera también de penetrar con industrias de control de biometría y demás que bueno que pueden poner en riesgo los intereses estadounidenses bueno en todo caso en resumidas cuentas y por ir cerrando porque creo que llevo ya mucho mucho rato lo que quisiera que quedara claro es que me parece que el papel de China en esta construcción de un mundo multipolar que no sabemos cómo resultará ¿no? que hay todos estos debates que yo creo que son diferentes los debates que podemos tener en la academia sobre en la academia de las relaciones internacionales sobre el papel de China el sistema internacional etcétera porque ahí seguramente en este ámbito tan permeado por las visiones conservadoras de derechas que demonizan a determinados países solo porque son contrahegemónicos antiimperialistas aunque se puede ser antiimperialistas en los reaccionarios también pero bueno se demonizan mientras que en el ámbito político los debates son otros porque yo creo que ahí si la gente militante de la izquierda pues quiere o debería exigir pero no a esos otros países ¿no? pero bueno ser consciente de que en ciertos estados pueden jugar un papel revolucionario rupturista antiimperialista contrahegemónico en el sistema internacional pero de puertas para adentro pues tener cuestiones a resolver por decirlo así ¿no? y pienso en lo que durante mucho tiempo hizo el PRI mexicano que fue resumido en una frase que era esto de faro en la calle oscuridad en la casa ¿no? entonces bueno lo digo para no caer ni en esos eurocentrismos y esas exigencias unilaterales de buena conducta a Venezuela y mientras nos da igual ¿no? si Arabia Saudí manda decapitar un no a nosotros obviamente sino a otro ¿no? si Arabia Saudí manda decapitar un periodista se puede hacer negocios pero con Venezuela no hay que sancionar etcétera etcétera bueno esta hipocresía que hay que denunciar pero también ser consciente de que bueno hay otras cosas por ahí y que también en eso nos jugamos el futuro del mundo porque un elemento central es que la humanidad el capitalismo que hemos construido mayoritariamente o a pesar hemos heredado y tratamos de romper pero no no podemos porque es muy difícil como se sabe se está cargando el planeta y estamos y estamos en una situación crítica y esto plantea unos desafíos y una necesidad de pensar otro tipo de acumulación otro tipo de desarrollo y China ha hecho muchos pasos en el desarrollo medioambiental en tomar conciencia más allá de esa propaganda negativa de país con un montón de emisiones etcétera es cierto que tiene unas necesidades de desarrollo que llevan a que fuera de sus fronteras pues China esté metidísima en industrias mineras de muchas partes del mundo no solo en América Latina me tocó ver por ejemplo anécdota el año pasado en Indonesia en la selva de Borneo o sea perdidísimo de la vida como las empresas chinas estaban explotando el cobre de esa zona arrasando con la selva había gente que se quejaba de que su presidente pues había dado muchas concesiones a las empresas chinas y tal siendo super aliado de Estados Unidos que estas también son las contradicciones de la política internacional o sea que el hecho por ejemplo incluso de estar en los BRICS no significa que alguien sea revolucionario también hay que recordarlo y luego también había gente que su máxima aspiración era pues poder trabajar en esas industrias bueno había otra cosa quiero decir esta es la realidad esta es la realidad y esta y bueno aquí supongo que la mayoría son militantes de Podemos no solo activistas hay que reivindicar la palabra militante entonces los militantes quieren transformar la realidad y tienen que transformarla dentro de esas múltiples contradicciones entonces bueno que ya me he perdido perdón me he perdido no soy como Chávez ni como Fidel que hacían digresión y volvían bueno lo que quería decir que seamos conscientes de que hay dos debates ¿no? el académico el político que tendrían que ir de la mano así volviendo que el tema medioambiental es central y que siempre tenemos que pensar si el país que sea el país que si en este caso va a ser como toda punta China quien va a suceder a Estados Unidos como hegemón mundial como liderazgo no solo político sino motor económico e impulsando otro tipo de ordenamiento internacional de relaciones entre estados etcétera si eso también va a suponer otro tipo de acumulación económica otro tipo de relaciones también dentro del país y con los con el resto de estados y que eso también hay que exigírselo ¿no? o sea quizás nosotros no somos quienes tenemos que ir a decir la China pero seguramente los chinos ¿no? pues bueno serán los que finalmente decidan si eso es lo que les conviene o no pero creo que también hay que mantener el espíritu crítico dentro de ser conscientes de que la política internacional es una trampa que nos tienden que no va de valores y principios va de otras cosas pero que nosotros como militantes los que aspiramos a hacer algún día alguna transformación profunda revolucionaria pues tenemos que exigir ¿no? que haya otros valores otros principios y otra manera de hacer las cosas gracias gracias bueno dejamos salir a los que pierden el tren y vamos bueno darle las gracias a Javier por invitarme a participar esta tarde con vosotros que para mí pues es de un cierto orgullo porque yo creo que Podemos es hoy la izquierda más consciente en España de lo que como decía mi compañera hace un momento lo que se juega la humanidad en estos momentos en el futuro inmediato que es en la guerra no lo vamos a llamar conflicto en la guerra de Estados Unidos contra China yo creo que este es el elemento central que está detrás de todo de todo el futuro de nuestras vidas y de las próximas generaciones evidentemente hay problemas muchos más graves importantes que ese como es el genocidio de Palestina del que hemos hablado hoy bastante en fin hay otra serie de problemas que están en la primera plana de nuestras preocupaciones o de nuestra indignación como ciudadanos pero el trasfondo de lo que estamos viendo hoy el futuro de la humanidad es qué va a pasar con esta guerra de Estados Unidos contra China yo creo que entre la buena exposición que ha hecho Javier al empezar y lo que me han precedido yo creo que nos hemos hecho una cierta idea de un poco cuál es la situación en el mundo yo de todo resumiría un poco en decir qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado para que en un mundo después de la guerra fría unipolar que ahora daré un matiz a lo que se ha hablado hasta ahora un mundo unipolar donde las empresas americanas invertían en China que esto a China le permitía desarrollarse económicamente que China con todo ese superávit comercial que generaba lo invertía en deuda pública de Estados Unidos ha habido ahí una relación virtuosa claro China tiene tres grandes problemas para Estados Unidos es comunista no son blancos y no son anglosajones quiero decir yo que la crítica contra China y el comunismo no ha parado nunca pero dentro de eso que sería la música permanente y que luego me retendré a hablar de ello un momento había ahí un ciclo virtuoso de desarrollo económico que en fin que el mundo ha estado funcionando y de repente en el año 18 estalla la guerra de Estados Unidos contra China ¿qué es lo que ha pasado? con todos los antecedentes que ya nos han contado Eduardo, Javier, Arantxa y con todos los antecedentes que ya sabemos pero ¿qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado yo luego con las charlas de hoy por ahí lo resumo en un cuadro en un gráfico que como estáis muy lejos os lo resumo en el año 2000 Estados Unidos era el 20% el 19,8 el 20% del PIB mundial el PIB mundial y China era tan solo el 6 y poco por ciento del PIB mundial en el año 23 el año pasado todo esto en poder paridad adquisitiva en dólares igualados Estados Unidos ha bajado del 20 a menos del 15% su importancia en el mundo y China ha pasado del 6 al 19% es decir ese es el gran cambio que se ha producido del mundo ha habido un sorpaso de la economía de China a Estados Unidos y esto los chinos son los primeros que siempre hablan somos la segunda economía del mundo es decir esa es su forma de entrar siempre porque ellos no buscan el predominio frente a muchas de las cosas que yo ahora comentaré que hemos ido hablando y bueno esto es lo que ha provocado que para Estados Unidos no pueda aceptar que otro país y además un país de las características que ya he resumido en forma de broma de China le sorpase a nivel económico y entonces ha declarado una guerra total que no es una guerra de gran celera es una guerra comercial total contra China con el objetivo de quebrar la economía china y esto es algo que viene intentando quiero decir en el año 2020 Biden ganó las elecciones frente a Trump empezó a gobernar en el año 21 y comenzó una mucho mayor presión por parte norteamericana contra China y en la guerra contra China y bueno el cómo se desarrolle cómo se desarrolle esta guerra de Estados Unidos contra China pues nos jugamos el futuro varias generaciones como estábamos diciendo de alguna forma la perspectiva yo creo que no está en que esta guerra económica se derive en una guerra militar que ha comentado en algún momento Eduardo yo creo que no entre otras cosas porque el poder militar ya de China es importante que es decir el país que ha sido capaz de hacer esta revolución económica no lo ha hecho solo en la siderurgia y en los coches sino también lo ha hecho en la producción de los armamentos quiero decir yo que Estados Unidos tiene garantizada su destrucción si quisiera lanzar una guerra contra China y yo estoy absolutamente convencido de que no la va a lanzar quiero decir yo vamos a tener posiblemente mejor otras guerras como las que estamos viendo pero no esa guerra mundial global que posiblemente sería la aniquilación de la humanidad al nivel del desarrollo actual esta guerra económica lo que busca es romper la economía china lo han intentado primero con los aranceles que fracasaron luego prohibiendo a todas las empresas chinas comerciar o que se comerciase con ellas darles el caso de Huawei de TikTok etcétera de ZCE tampoco les dio resultado quiero decir las listas de empresas que están sometidas a prohibición en Estados Unidos ya son centenares y centenares yo la última vez que hice la lista de comercio eran ya 700 y pico y hace un par de años y están las del Pentágono a lo que decir todos los departamentos americanos tienen sus propias listas y esto es una cosa inacabable de prohibiciones en este sentido el siguiente paso fue expulsar a las empresas chinas de las bolsas americanas que no dejan ser las más importantes cortar la financiación de las empresas chinas vetándolas en Estados Unidos eso ha provocado una revolución económica en los últimos años y sobre todo meses de actualización y pues tal día de las bolsas chinas que hoy están tomando un papel bastante importante en el mundo como atractores de inversión para su economía es decir bueno han sido la prohibición a las empresas norteamericanas y a los ciudadanos norteamericanos y a los fondos de inversión norteamericanos y a los fondos de inversión mundiales que puedan tener algún interés en Estados Unidos prohibirles invertir en empresas chinas todo es intentar quebrar la economía china como sea quiero decir yo que han intentado pues llevamos un año oyendo hablar de la grave crisis económica que tiene China yo creo que esto lo habéis oído a poco que hayáis leído cualquier artículo en el primer párrafo ya lo dicen la crisis que crisis oiga si China ha crecido diez veces que la Unión Europea el año pasado y cuatro veces que Estados Unidos es decir crisis la tendremos en la Unión Europea que hemos crecido la décima parte que China en el afortunadamente parece quiero decir yo que con las medidas que China ha adoptado hace muy pocos días hace pocos días que ha provocado no sé si lo habéis seguido porque aquí de China solo se habla mal quiero decir yo que todo lo que no se habla mal es muy difícil enterarnos de alguna cosa como una cosa muy importante que ha ocurrido estos días y que también os quiero contar ahora ha habido un fuerte petardazo de las bolsas de las bolsas China han subido un 30% justo antes de la fiesta nacional China que celebraba el 75 aniversario de la República Popular China y hacen ellos tienen varias vacaciones al año hay una semana de vacaciones que le llaman las vacaciones de otoño pues han estado cerradas las bolsas han vuelto a reabrir han seguido subiendo y además ha habido un cierto cambio en la prensa norteamericana en el sentido de que ya no están parece que ya el hundimiento de la semana que viene de la economía china ya no tiene no se sostiene y han dejado de y bueno parece ayer salieron también ayer han salido las últimas noticias económicas de China a principios de la semana han salido el comercio exterior en la evolución del comercio exterior de China las exportaciones han crecido un 6 y pico por ciento o sea que tienen que decir yo que no consiguen con este intento de deslocalización de la economía de romper las las líneas de aprovisionamiento etcétera desde Estados Unidos no están consiguiendo quebrar la economía china ni las exportaciones chinas o sea que siguen creciendo a buen ritmo la posición de Estados Unidos ha bajado un 2% del 17 al 15% lo que representan las exportaciones de China a Estados Unidos también ha bajado un poco la de la Unión Europea y se ha quedado también en el 15 ha subido dos puntos la ASEAN que es el grupo de países del sudeste asiático los 10 países del sur que es el mayor es el mayor cliente ahora de y ha subido mucho el comercio las exportaciones a Rusia o sea que eso es un poco los cambios que se han producido en los últimos tres años o cuatro años en las exportaciones chinas que no es tan importante además deberíamos rompernos la idea de que quebrando las exportaciones de China se va a quebrar el país porque todos sabemos que China vive de las exportaciones ¿no? pues no o sea China es no solo no es el país que más exporta sino que exporta menos que la media de los países del mundo cuando digo esto China como es el país más grande del mundo es lo máximo de todo o sea China las exportaciones de China en dólares o en yuanes o en euros son las mayores del mundo pero las exportaciones de China en porcentaje de su producto interior bruto de su economía no son las más grandes del mundo está muy por abajo y está por debajo de la media de la media mundial de lo que son las exportaciones mundiales con el PIB mundial quiero decir yo que no es un frente donde Estados Unidos pueda reventar a China por ese lado y yo creo que hay una fuerte por el lado de la tecnología pues yo pienso pues ya lo creo que lo ha contado Javier o lo ha contado Eduardo esto no ha hecho me lo decía Juanma que hemos convido hoy juntos esto no ha hecho nada más que estimular la capacidad de trabajo de China quiero decir yo la expansión del mercado de los semiconductores en China es espectacular pensar estamos hablando de los semiconductores que nos parece le estamos hablando de 600.000 millones de dólares lo que son el sector de semiconductores en el mundo para que os hagáis una idea un coche tiene unos 5.000 chips cada coche China produce 30 millones de coches al año 30 millones por 5.000 son son 150.000 millones de chips solo para la industria del automóvil luego los teléfonos móviles los televisores que decir yo que es un sector en el que China se está convirtiendo en un exportador o sea los semiconductores podríamos partirlos en dos los más avanzados que son los de 5 nanómetros o menos y los menos avanzados que serían de ahí hasta los 28 o 30 nanómetros China es el mayor exportador del mundo ahora de los chips menos avanzados está dominando bien el mercado en los chips intermedios y está lanzando proyectos como los últimos teléfonos de Huawei que están rompiendo el avance del iPhone y con chips de 5 nanómetros que los está produciendo China y que bueno no os habéis leído pues Estados Unidos se dedican los destripan con empresas a ver si encuentran allí algún pelo de algún norteamericano que se le haya caído en el teléfono para poder y no quiero decir que yo soy optimista en este sentido y ya no hablo más un poco de esto y voy a comentar algunas cosas lo primero que quería decir de esto de que bueno lo voy a decir varias cosas tengo aquí apuntadas para comentar la primera que no ha salido y que yo creo que es la más importante y a la que más nos enfrentamos no es al poderío económico de Estados Unidos ni el poderío militar eso no es lo peor que tenemos en el mundo lo peor que tenemos en el mundo es el control de los medios de la cultura de los medios de comunicación por el imperio Estados Unidos tiene un control absoluto los que peinamos canas de esta sala que somos algunos no hemos conocido en nuestra juventud una situación igual donde todo todos los medios de comunicación eran proamericanos proatlantistas quiero decir yo el dominio de la cultura es absoluto quiero decir yo eso va a costar mucho romperlo el software que hablan los ingleses eso va a costarnos mucho romperlo eso sí que ahí sí que nos vamos a tener que enfrentar con un muro muy difícil quiero decir es un muro muy difícil y entonces por eso no nos enteramos de China pero por ejemplo ha habido una noticia de China esta semana para mí muy importante y es el reconocimiento que ha hecho China y Xi Jinping a un español a un español Marcelo Muñoz por toda su lucha en favor de China que además yo me he quedado asombrado y me he pegado un alegrón porque se nos ha sentado allí o sea que te veo Marcelo con la mano vendada espero que no te hayas caído en el viaje a China quiero decir yo que imaginaros que a alguien del PP o cualquier español le da a Biden una medalla o un reconocimiento y abre todos los telediarios pues quiero decir alguien nos habíais enterado quiero decir nos han publicado cuatro medios alternativos la noticia de quiero decir por su lucha por la defensa de China y de la información veraz sobre China quiero decir yo que es que es que es que es muy importante el tema el tema del control de la cultura y luego dando algunos matices yo a mí me gustaría que también reflexionéis todos un poco en la cabeza porque el tiempo es pequeñísimo de las grandes diferencias que ha habido en la experiencia que hemos conocido en Europa de los países socialistas de la Unión Soviética y otros países en una situación de guerra fría que no ha tenido nada que ver con la situación de que vive China como socialismo quiero decir son dos situaciones diferentes que nos llevan a la confusión en China hay una libertad de expresión absoluta quiero decir yo que el grueso de la clase de la élite social pues China ha estado enviando 400.000 estudiantes a estudiar a Estados Unidos cada año quiero decir hasta que les han dejado de entrar para que no aprendan con la guerra esta les han prohibido la entrada ahora vienen a otros sitios quiero decir yo que son 10 15 millones de personas que se han graduado en hardware en las unidades americanas quiero decir yo ese tipo de personas no tiene ningún problema para moverse en internet en la información quiero decir es una sociedad de la abundancia abundancia porque producen todo para el mundo o sea que allí no hay escasez no hay quiero decir yo es un socialismo diferente y es un socialismo que la gran diferencia la ha marcó Densiaupin y es el mercado los países socialistas han podido considerar en el caso de la Unión Soviética que el mercado no era parte del socialismo yo creo que la aportación que Densiaupin hizo a la teoría marxista es que el mercado no es una característica del capitalismo es una característica de todos los sistemas económicos fue del feudalismo que tenía mercado de efecto todos los sistemas económicos que ha tenido la humanidad hasta ahora han utilizado el mercado quiero decir si tú destruyes el mercado estás capando la economía y estás impidiéndole un desarrollo esto está pasando en algún país socialista actualmente quiero decir yo que es muy importante y esa es la gran diferencia yo creo que marcó entonces el mercado no es capitalismo el mercado el utilizar el mercado el que las empresas compitan en el mercado no quiere decir que China ha abrazado el capitalismo esto es para hacer una tesis y un debate exclusivamente sobre esto y no me quiero extender mucho pero me refiero que el capitalismo no vendría por ahí China es un país socialista y si alguno me seguís en los artículos que publico en Rebelión y en algún medio más pues tengo alguno de estos días sobre por qué China es un país socialista que lo define como país socialista y yo creo que es un país socialista que tiene una economía de mercado y que tiene unas características y que tiene unas características chinas quiero decir la idea que efectivamente está en el manifiesto yo soy marxista en el manifiesto comunista figura que el comunismo el socialismo supone la propiedad pública del estado de los medios de producción y también lo dijo Lenin quiero decir yo que el marxismo en el linismo ha defendido en sus textos fundacionales que la propiedad pública de todos los medios de producción era la característica del socialismo esto lo ha roto China en el sentido de decir no se necesita que fue la gran pugna que hubo entre China y Rusia y que Rusia se hundió porque Gorbachev tomó unas medidas y China las contrarias y China triunfó y Gorbachev se vino abajo y Estados Unidos quiero decir no es necesario que el estado sea el propietario de todos los medios de producción no varía mucho en España la explotación de haber trabajado en la telefónica cuando era pública cuando era privada quiero decir yo que no está ahí la clave en el mundo moderno es diferente que hace 150 años a mediados del siglo XIX otra cosa el imperialismo el imperialismo y las luchas de en China hay desigualdades tengo por aquí alguna amiga que me ha seguido en alguna otra conferencia previa que hemos hablado de las desigualdades en China donde se generan que es en las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano pero sin entrar eso ahora porque no hay tiempo yo lo que quiero decir es que yo no tengo que decir hombre hay de todo en todas las partes y en un país de 1.400 millones de habitantes os aseguro que tiene que haber de todos yo pongo la mano en el foco que allí hay alguna persona que defienda lo más que me queráis decir o sea que yo no dudo que no haya comunistas en el partido comunista que defiendan el ir al capitalismo y tal yo lo que digo es yo me leo todos los días un par de periódicos chinos y yo no lo he visto nunca no lo conozco hay que decir es algo absolutamente marginal no digo que no exista que seguro que existe pero yo creo que el partido comunista tiene una posición muy clara que enlaza con la historia del partido comunista con la historia de China con toda su filosofía no solo marxista sino confuciana y es que China busca lo ha dicho muy bien Arantxa el win to win quiero decir busca el ganar ganar no está buscando una alianza alianzas ideológicas con otros países para hacer un frente la posición de China es que llega a acuerdos que beneficien a todos los países que quieran hacer acuerdos con ellos quiero decir yo que esa es la clave y es lo que ha practicado siempre y además está en sus bases filosóficas en su ética personal confuciana es lo que le es lo que le quiero decir yo no veo eso de decir China cuando sea más grande será el imperio que sustituya al imperio no hemos tenido 500 años de historia de la humanidad que ha sido el imperialismo es una tristeza que ha oprimido a los pueblos y por ahí no debemos de decir que va a ocurrir que nadie sabemos lo que va a pasar en el futuro pero yo digo que lo que hoy está haciendo China no es eso yo incluso y entrasando con el título de la conferencia de qué nos hace China China defiende las relaciones sur-sur yo me he traído aquí algunos datos porque hemos tenido el mes pasado tuvimos la reunión de todos los presidentes africanos o primeros ministros en Pekín la reunión anual que hacen que aquí no nos enteramos porque no se publica donde analizan un poco todas las relaciones y todos los planes de ayuda de China en los últimos 11 años desde el 2013 al 2024 China ha construido 10.000 kilómetros de ferrocarril en África 10.000 kilómetros de ferrocarril las líneas Mombasa-Nairobi Addis Abeba-Dibuti Abuja en fin no os voy a hacer la lista 100.000 kilómetros de autopistas y carreteras en 11 años 100.000 kilómetros de autopistas en Kenia Congo Argelia en fin 100 puertos en torno a 100 puertos la de los aeropuertos no me lo ha apuntado no lo puedo decir esta que es a mí la que más me impresiona 66.000 kilómetros de líneas de alta tensión o sea ha electrificado China 66.000 en España cuántos miles de kilómetros creéis que tenemos de línea de alta tensión quiero decir yo 60.000 kilómetros de línea de alta tensión es un aporte al continente espectacular al que se han sumado 150.000 kilómetros de los nodos troncales de estas redes quiero decir yo que la inversión de China y el apoyo de China sur-sur es absolutamente espectacular quiero decir China ya empezó apoyando a todos los movimientos de descolonización y por la independencia vamos yo no sé si os acordáis de aquellas imágenes de la construcción del ferrocarril de Tanzania en los años 60 cuando China debía tener un PIB per cápita o una renta per cápita como la de Mali o inferior y estaban allí los soldados y consiguieron hacer aquel ferrocarril que era fundamental para la emergencia y la independencia de Tanzania quiero decir yo que sigue en esa actividad de fomentar las relaciones sur-sur que es un poco la base de la nueva ruta de la seda del BRI pero no solo no solo han sido las infraestructuras en África ha sido la agricultura quiero decir el hambre se ha reducido drásticamente estos años en África en muy buena medida gracias al apoyo de China que ha hecho una revolución en las técnicas agrícolas montando escuelas de capacitación agraria por todos los países haciendo una revolución en los regadíos cambiando todas las variedades de especies por especies mejor adaptadas a la zona quiero decir y ha aumentado la productividad agrícola en África de una forma espectacular lo ha hecho en la educación financiando y construyendo escuelas y universidades en un montón de países y no solo construyendo escuelas sino que además ha montado centros de formación de maestros ha becado a miles de maestros que han ido a estudiar a China quiero decir yo que China tiene realmente una responsabilidad en las relaciones sur-sur que está practicando y lo practica con todos los gobiernos sean del color que sean antes se ha mencionado aquí a Perú pues no sé que tardará mi ley en aterrizar en Pekín quiero decir yo él es el que tiene que comerse los sapos quiero decir yo que China no tiene y la otra no sigo con esto porque es que se nos va a marchar el tiempo tú Javier cuando quieras me echas y el otro el otro tema que va a estar de actualidad que este espero que se oiga un poquito más esta semana que es la reunión de los países BRICS todos sabéis lo que son los países BRICS los países BRICS plus con los cuatro ahora hay que decir cuatro porque no hay forma de acabar de aclararnos que está pasando con Arabia Saudita sabéis que Arabia Saudita desde hace tres días se le ha quitado de la lista y nos sale un comunicado claro de por qué no se ha acabado de integrar pero bueno participa participa en la reunión y en el que además un montón de países están solicitando quiero decir Malasia Cuba Venezuela Bielorrusia no sé la verdad es que no me sé la lista según tampoco ha salido una lista oficial de cuantos en algún momento yo he leído en Rusia Today que eran 36 países los que estaban solicitando pero me ha aparecido demasiado pero no lo han publicado la lista no lo sé es decir hay un cambio porque quién se está quién se está uniendo dentro de los BRICS se están uniendo países ideológicamente diferentes quiero decir no hay no hay un criterio ideológico de adhesión bueno me he dejado uno muy importante de adhesión a los BRICS Turquía quiero decir yo que Turquía también lo ha solicitado pues no hay un criterio ideológico es un criterio de crear un mundo multipolar que quiero enlazar con esto con el tema que nos ha propuesto Javier un mundo multipolar donde todo el mundo pueda tener relaciones con todo el mundo y tener relaciones de cooperación y de desarrollo y no de confrontación y esto es un paradigma que cambia radicalmente los últimos 500 años de historia de la humanidad y yo creo que esto es una esperanza esto si conseguimos que triunfe y bueno ya podríamos hablar del dólar del Joan y tal pero yo creo que Javier me echa de la sala así que lo dejamos aquí y preguntamos bueno quiero dar quiero dar las gracias a los ponentes creo que han sido ponencias de altísimo nivel que invitan mucho al debate no sé lo que tenemos de debate y voy a pasar el turno al público pero antes yo sí quería que el embajador de amistad con el pueblo chino Marcelo Muñoz que acaba de venir de recibir esa medalla de manos de Xi Jinping pues dedique una también nos diga unas palabras de estos últimos acontecimientos el lunes llegué de China era mi viaje número 132 perdón el 78 llegué a China y desde entonces he seguido de cerca la evolución de este país desde adentro desde la izquierda porque empecé en la izquierda hace 60 años cuando era muy peligroso además y acabo de venir de China y confirmo que China vive el futuro vive el futuro no va a ser el futuro claro va a ser pero es que vive el futuro ¿no? sabéis como vive la gente como domina la política como el socialismo está establecido en China con unas repercusiones tremendas a todos los niveles es el socialismo de características chinas mi conclusión hoy geopolítica porque me he ido convirtiendo en analista geopolítica geopolítico a través de estos 44 46 años mi conclusión geopolítica es que todo político de izquierdas que se precie tiene que hacer una opción radical entre el atlantismo el imperialismo dominante por Estados Unidos con su aliada la Unión Europea que se ha vendido a Estados Unidos o China la opción del futuro es China políticos primero tengo que subrayar que estoy encantado aquí encantado de oír lo que oigo encantado de que Podemos se sitúe en este análisis político serio sobre China como algo positivo y si optamos por China consecuentemente tenemos que empezar a conocer a China estoy oyendo un lenguaje político muy bueno pero no coincide nada con el lenguaje que he oído estos días en China en contacto y en debates de alto nivel con estamentos del partido y del gobierno hablan otro lenguaje tendremos que aprenderlo están en otro nivel de desarrollo mental político ideológico socialista el mundo para ellos no es esto que nosotros pensamos el mundo es que son China es el primer socio comercial de 142 países en la ruta de la seda participan 154 países activamente invirtiendo y hay una serie de acuerdos multilaterales completamente nuevos como es todo el acuerdo de la organización de cooperación de Shanghai todo el oeste de Asia que Asia es el 60% del mundo y China es el 20% del mundo e India es el 20% del mundo y África es el 20% del mundo y nosotros hablamos del mundo otro mundo el nuestro pequeñito la aldea el mundo es todo eso y China está en ese mundo no tiene que ponerse a la habla y participar sino que está ya en ese mundo completamente metido e implicado entonces políticos de Podemos conoced a China fijaros el lema hoy en China es por un futuro compartido y esto no es una frase de Xi Jinping no es una frase de Deng Xiaoping es una frase de Confucio porque el núcleo central de la política socialista del partido comunista chino y de todo el imperio chino es el confucianismo que no tenemos ni idea el confucianismo es la filosofía que más ha influido en el mundo y no se estudia en ninguna facultad de filosofía de España estamos al margen del mundo ese mundo otro mundo es el que China vive por eso China vive el futuro bueno pongámonos en ese futuro decididamente ¿alguien quiere intervenir? vamos cinco palabras y que responda la mesa y si queremos también interactuar lo que se ha dicho porque se han dicho muchas cosas no ha dicho nada de lo que había preparado no está bien bueno estamos viviendo un periodo en que hay una crisis a nivel planetario con la crisis climática y demás y tal el papel que deberían jugar instancias multilaterales como la ONU por ejemplo ¿qué papel juega China en la reformulación o en la reforma de esas instituciones multilaterales como la Organización de Naciones Unidas o cualquier otro organismo supranacional en el que China pueda jugar un papel ¿qué papel está jugando actualmente o puede jugar en el futuro? ¿Más palabras? Tengo entendido que la deuda externa de Estados Unidos buena parte de ella está en manos de China ¿podríais confirmar el dato? ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes muchas gracias soy una profana total me decía encantada de haber elegido esta ponencia la tercera de esta tarde porque me está resultando interesantísima y en vista de lo que dices de la intervención china en África ¿podrá ser la solución de ese éxodo? yo vengo de Sevilla en el sur estamos muy cerca de la frontera con África y lo estamos padeciendo me refiero a que ¿qué solución le vamos a dar? que tenemos cientos de personas de niños de madres llegando ¿será China? ¿podrá ser China la que esté poniendo la solución? una más y pasamos a la mesa bueno muchas gracias mi pregunta es nosotros como izquierda estaríamos dispuestos a aceptar las negociaciones con cualquier régimen político como hace China que no les importa tanto negociar con países que defienden los derechos humanos como los que no países gobiernos más que países ¿estaríamos nosotros como izquierda dispuestos a aceptar eso? y si no hay otra una última y una última aún me está no es una pregunta simplemente se ha mencionado de pasada en dos ocasiones la gran ruta de la seda yo creo que tiene una trascendencia enorme en este momento y que la va a tener infinitamente más y se ha comentado simplemente el nombre me gustaría que Pedro como gran experto nos hablase un poco al menos de la gran ruta de la seda que creo que merece la pena conocerlo vale le he pedido a Arantxa que me deje contestar a la primera pregunta que yo no respondemos a todo ya y cerramos ah bien bueno quiero decir yo que sería mejor que cerraras tú y yo creo que es una pregunta muy interesante la que has hecho creo que ha sido tú ¿verdad? te señalo así con el dedo ¿cuáles son los organismos multilaterales que hay en el mundo? quiero decir ¿cuáles son los organismos multilaterales que hay en el mundo? yo diría que con poder pues está la ONU la conocemos todos bien está la Organización Mundial del Comercio que es muy importante y que sabéis que la Organización Mundial la Organización Mundial del Comercio ya no existe ya no existe porque como ya no tiene el dominio Estados Unidos de ella ha decidido bloquearla y entonces como está su voto no se pueden renovar los órganos los órganos no se renovan no puede tomar ninguna decisión y está bloqueada para impedir que tome medidas a favor del comercio justo porque no quieren comercio justo los que han defendido la libertad de comercio la Europa Estados Unidos ya no quieren la libertad de comercio entonces la Organización Mundial de Comercio pues les hace y luego tenemos las instituciones financieras que son fundamentalísimas en el mundo que es el Fondo Monetario Internacional y es el Banco Mundial y que vienen de Bretton Woods Bretton Woods es un acuerdo donde al caer el patrón oro de que las monedas serían intercambiables por oro el dólar etcétera se llega a un acuerdo y es el comienzo del dominio del dólar en la que hemos vivido toda nuestra generación y que se basa en dos instituciones el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que tienen las dos la sede en Washington y que se reparten entre Estados Unidos y Europa Estados Unidos nombra el presidente del Banco Mundial y Europa nombra el presidente del Fondo Monetario Internacional entonces ¿qué pasa? estos dos organismos se acordaron que el sistema de votación era por el tamaño económico de los países porque eran instituciones financieras pero claro ¿qué pasa ahora? si es que los BRICS son el 47% de la economía y el G7 no les llegan ni a la sola los zapatos entonces se niegan las fórmulas están equivocadas las fórmulas de cálculo del poder económico de los países no son correctas y se niegan que es decir los BRICS que tienen más de la mitad de la población del mundo y el 40 y pico por ciento de la economía del mundo tienen no quiero decirlo de memoria pero está por el 20 y poco por ciento mientras que Europa y Estados Unidos el G7 lo ponemos en el G7 el porcentaje que tiene de votos es decisivo y mayoritario en estos organismos quiero decir ¿cuándo se van? pues parece que no se va a arreglar eso nunca parece que Estados Unidos se enroca y occidente y lo que está viendo son desarrollos de nuevos organismos internacionales que pueden dar salida a las necesidades de los países en desarrollo que sería el banco de los BRICS que se llama el banco es bien el BND el banco de los BRICS para llamarle rápidamente que la presidenta es la anterior presidenta de Brasil que su nombre es Russell y el banco de desarrollo asiático que también está en la misma línea y que puede yo diría eso con respecto a los organismos la deuda de Estados Unidos te cojo esa que es un poco mi especialidad el tema la deuda de Estados Unidos la deuda de China con Estados Unidos se escribe mucho hay mucho escrito de esto la deuda de China la deuda americana en poder de China se ha reducido en un 36% pero no se ha reducido en un 36% por los procesos de desdolarización o por la guerra comercial China ha sido el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos pero ha empezado a descender ha descendido un 36% un poco más de la tercera parte de la deuda en poder de Estados Unidos de todas las más lo importante no sería eso lo importante es señalar algo que hemos oído todos aquí y era la acumulación de los balances de la FED la FED es el banco sería como el banco central norteamericano el que sube y baja los tipos de interés que vemos en los telediarios y estos se habían dedicado a aumentar el balance que era comprar deuda americana ellos mismos para financiar el pelotazo financiero que ha hecho Estados Unidos estos años todos pensábamos que Estados Unidos iba a quebrar al empezar a reducir el balance de la FED ha reducido en más de un billón o dos billones además China ha reducido Brasil ha reducido también por otras razones y curiosamente quien ha asumido este balance de la FED han sido las familias norteamericanas o sea quiero decir que a veces tampoco hay que soñar de que esto mañana se va a estrellar el imperio porque le quedan muchas o sea yo creo que eso es un tema complejo porque al variar los tipos de interés también todo el que tenía deuda pública al subir los tipos de interés ha arruinado porque como si yo tengo una deuda al 2% y ahora se emite al 7% pues mi deuda vale mucho menos que es un tema complejo pero yo diría no hay una posición de China de desinvertir en deuda americana y la desinversión que ha habido notable ha sido por razones económicas del propio mercado de la deuda yo creo que eso sería la respuesta y las otras te lo venga sigue bueno muy rápido el papel de China en las instancias multilaterales pues efectivamente muy activo de hecho Estados Unidos interpreta que con este giro que hace Donald Trump al proteccionismo al abandono incluso de la OTAN y demás y dentro de la ONU y los mecanismos multilaterales esto propicia que China se posicione y articule ahí una serie de acuerdos implícitos que llevan incluso algo interesante que es en ese documento de la OTAN se habla de propiciar acuerdos de los países integrantes de la OTAN para participar activamente de manera concertada en los organismos multilaterales con el posicionamiento proatlantista en el contexto de la guerra Rusia Ucrania y en el contexto también de la interpretación de que China ha logrado esos consensos que Estados Unidos pues ha perdido incluso con sus socios más inmediatos como la Unión Europea aunque ahora ya yo creo que los ha recuperado luego por otra parte decir bueno que es importante que además China cuestiona por supuesto el ordenamiento de este orden que yo decía liberal basado en normas el mismo consenso neoliberal que ahora está de capa caída pero que algunos quieren reactivarlo y darle otro nombre pienso en mi ley China lo impugna y pretende construir algo desde otras premisas como ya se ha explicado entonces yo creo que eso es importante porque por ejemplo no solo en el ámbito económico sino también en como China pues en el conflicto ruso-Ucrania hace una propuesta de resolución que bueno pues tiene un gran impacto porque es realmente meterse en un conflicto pues donde Estados Unidos sabemos que es el actor interpuesto el actor en la sombra interesado en en desgastar a Rusia ahí también en las propuestas de reforma de la arquitectura financiera internacional que se pueden hacer directamente o indirectamente a través de los BRICS y demás por supuesto está China y bueno decía el compañero lo de la ruta la iniciativa de la franja y de la ruta yo no he dicho prácticamente nada de lo que había preparado aquí un montón de datos para aburrir a la gente pero tenía el dato de que 21 de los 31 países de América Latina y del Caribe están integrados o sea la iniciativa de la franja y la ruta es de una proyección prácticamente global en un principio parecía que iba a ser algo más circunscrito a una suerte de área de influencia y de conexión con esa parte geopolítica del Interland y demás pero ha ido más allá y luego la gran pregunta de la compañera de si nosotros como izquierda estaríamos dispuestos a hacer acuerdos con gobiernos de derecha que un poco coge el guante de cuestiones que yo he lanzado aquí de una manera un poco para ir más allá siendo consciente de todo lo que han planteado los compañeros de que aquí estamos bombardeados por la propaganda otanista pro Estados Unidos aunque yo creo que quisiera ser optimista porque el propio Estados Unidos está haciendo muchos méritos para que implosione ellos son los que están haciendo implosionar su credibilidad lo de Gaza es impresionante el apoyo a Israel esto no sé qué tanto se va a poder sostener simbólicamente y ahí van a venir muchos cambios también por las bases yo creo que claro es que gobernar Podemos lo sabe es una cosa y hacer discursos desde la oposición es otra y ahora vemos una radicalización de Podemos que pues también responde a que se puede hacer porque cuando se está en el gobierno hay que tragar un montón de cosas y la política internacional ni se diga la real política que se lo digan a mi ley que pasó de decir yo con comunistas no voy a hacer ningún negocio ahora casi hace loas al sistema chino y ya ha anunciado que va a ir en enero pero creo que hay posibilidades de ser pragmático bueno sabiendo que tienes que comerciar que tienes que complementarte que hay intereses en la lógica realista si queremos incluso marxista porque también los marxistas comen y se visten o sea quiero decir no vivimos solo de ideas y de principios y que Cuba por ejemplo es un país un pequeño país que sin muchos recursos y en una situación de mucha dificultad ha sabido combinar ese pragmatismo en las relaciones internacionales con los principios entonces bueno yo creo que cada cual establece sus líneas rojas yo no voy a entrar a debatir porque yo no gobierno entonces es muy fácil en la academia es facilísimo tener recetas para todo y decretar el socialismo para mí el socialismo ideal es una cosa el socialismo real tanto en Europa como ahora en China si hay socialismo o no eso sería un debate fascinante yo no lo tengo claro pero bueno si los chinos dicen que tienen socialismo y no es un tema creo de mercado porque esto ya en Yugoslavia se planteó socialismo con mercado son debates inacabables en el marco del socialismo del marxismo de la izquierda y eso es algo que yo creo que ayuda a que la sociedad avance y se transforme y por último decir una cosa no sé si cuando has dicho que China no tiene por qué ser imperialista te referías porque yo he dicho que será el siguiente hegemón ah vale vale no porque a veces o sea hay gente no hay determinismo histórico esto es importante era la disyuntiva que Eduardo nos ha planteado yo estaba ahí no estaba en el presente y no he seguido vale vale no simplemente decir que China no tiene por qué ser un hegemón o una superpotencia que tome el relevo de Estados Unidos y que vaya a repetir los mismos errores y demás porque bueno la distribución del poder pues parece ser que va a ser diferente todavía no se sabe se apunta a esta multipolaridad pero también va a depender de cómo esos recursos menguantes que ahora China está teniendo acceso a ellos sin necesidad de hacer guerras cómo va a avanzar este mundo en una crisis climática y también con unos recursos que son determinantes para las transiciones energéticas para la seguridad de los estados para el mismo salto ecológico los recursos minerales que son insisto menguantes o sea cómo van a actuar esos actores perdón que me ponga como académica van a entregar van a decir tome usted los recursos los repartimos eso sería realmente pensar colectivamente bueno poner a todos los estados en condiciones de igualdad pero todos necesitan lo mismo bueno es como los problemas de construir no sé en un colectivo pequeño de una cooperativa de vivienda o de una célula o en un círculo de podemos las relaciones pero llevarlo a un nivel macro y a un nivel del sistema internacional con todo lo que eso implica entonces es romper dinámicas de guerra es romper dinámicas de confrontación es apelar a la cooperación pero pero de verdad no veremos no sé si estaremos aquí para contarlo pero desde luego me parece fascinante gracias bueno muchas gracias por estas dos horas de debate creo que China al final lo que demuestra es que todo está abierto que el futuro como ha dicho no está marcado los pueblos también hacen el futuro y acabemos con una nota de optimismo decía Mao Zedong todo es cabo bajo las estrellas la situación es excelente así que sigamos empujando gracias